Despierta Escucha mi voz y te ha armado tu ventana En esta canción te tengo a entregar el alma Perdona, interrumpa tu sueño Pero no pude más y esta noche te vengo a decir te quiero Perdona, interrumpa tu sueño Pero no pude más y esta noche te vengo a decir te quiero No, de la pude más y esta noche te vengo a decir te quiero No, de la pude más y esta noche te vengo a decir te quiero Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.